¡Cuidado! ¿Sabes cómo evitar un infarto al corazón? Hola, bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, mi salud hoy. ¿Quieres saber cómo puedes librarte de un infarto? Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones, de esta manera sabrás cuándo publicamos nuevo contenido. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Comencemos. La gran mayoría no sabe que los ataques al corazón y el agua están relacionados, pero aunque tengas dudas sobre esto, como lo hice yo a lo largo del video, lo comprenderás al igual que yo, por lo que te recomiendo que lo compartas con tus contactos, ya que esta información puede salvar muchas vidas. Antes de continuar, respóndeme estas preguntas. ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? ¿Sueles tomar agua antes de acostarte por las noches? Probablemente eres de esas personas que no toman agua por la noche antes de acostarse, para evitar levantarse durante la noche a orinar. Yo era una de esas, pero luego le hice una pregunta a mi doctor, ¿por qué solemos hacer mucho pipí en la noche? Y él me contestó de la siguiente manera, lo que sucede es que cuando estamos de pie, la gravedad cardíaca permite que los líquidos que consumimos y los que ya están en nuestro cuerpo permanezcan en las extremidades inferiores de nuestro cuerpo, lo que produce hinchazón en las piernas. Sin embargo, al acostarnos, las piernas se ubican al mismo nivel de los riñones, lo que produce un aumento en la orina, ya que de esta manera le es más fácil a los riñones eliminar el agua. Para nadie es un secreto que el consumir agua ayuda a nuestro cuerpo a eliminar toxinas con el apoyo de los riñones, expulsándolos a través de la orina. Hay una cosa que ignoramos y es lo importante que es consumir agua en ciertos momentos específicos, ya que aumentan la capacidad de nuestros riñones de poder filtrar las toxinas. Pero ¿sabes en qué momento es vital tomar agua? A continuación te los mostramos. De acuerdo a los especialistas, es recomendable tomar dos vasos de agua todas las mañanas al levantarse. Esto permite que nuestros órganos vitales se activen con mayor facilidad. Cuando tomamos un vaso de agua antes de acostarnos a dormir, podemos prevenir un accidente cerebrovascular. Y no solo esto, ya que si consumimos agua antes de dormir, también evitamos que se produzcan calambres, ya que permite hidratar nuestro cuerpo por las noches y a su vez los músculos de la pierna, que son donde normalmente llegan a producirse. Cabe destacar que existen varios síntomas de un ataque al corazón, aparte del dolor de pecho y el dolor en el brazo izquierdo. Por ejemplo, si presenta un dolor en la mandíbula derecha o en el cuello, al igual que náuseas y sudoración abundante, aunque es importante tener presente que estos síntomas no siempre se manifiestan con frecuencia. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido alguno de estos síntomas. Te quiero recomendar que mires este video, que sé que te va a encantar porque será de gran ayuda. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Danos un gran me gusta para saber que viste el video hasta el final. Somos tu canal. Mi salud hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!